Hola Rosita, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Genshin Impact para el canal. En esta ocasión tenemos aquí a Jutao que está feliz, que está feliz porque tenemos evento. Sí, gente, tenemos evento nuevo que vamos a hacerla de Bartenders. Miren nada más, Sueños Embriagadores se llama nuestro evento. Vamos a ir hacia la misión, navegar, así que vamos para allá. Y vamos a ver de qué trata. Nos vamos a pasar, por así decirlo, la primera parte aquí con ustedes. Para ver cómo va esto y, pues nada, vamos a darle. Vamos para allá, ahora sí. Tenemos que ir a la taberna de esta del Diluc. A ver qué nos encontramos. Vamos a hablar con este tipo, con el Luka. El Luka. A ver qué nos dice. Hola, tú debes ser el aclamado viajero. No te olvides de Paimon. Verás. Verás, ¿sabes qué? Como que mucho texto. Como que mucho texto, ¿no? ¿Qué tal si esquipeamos y volvemos a la acción? ¿Les parece? No sé. Oh, no, qué interesante, en serio. No. No se equivoquen, eh. No esquipé nada. Me leí todo, eh. Nada más que lo corté para que no se hiciera muy... pesado para ustedes. Ahora sí, tenemos aquí. Para hacer una bebida es imprescindible una base. Incluyendo los ingredientes secundarios necesitarás tres ingredientes para preparar cada bebida. Ok. Sigue las indicaciones y mezcla bien la bebida, tocando el orden correcto. De acuerdo con el tamaño requerido, toca confirmar. Ok. El tamaño también. Bueno. La primera que tenemos que hacer, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer o qué? Un cafecito. A ver, estos son los ingredientes. Y aquí tenemos recetas. ¿Pero qué? A ver, aquí nos dice... Basta con que pongas directamente tres porciones de café. Entonces, ¿tenemos que poner tres cafés o qué? Y así se hace el café. No, pero... Hay que ponerle... Leche, ¿no? A ver, vamos a ver... Aquí dice que... Qué raro. Fíjense que me leí todo, pero no entiendo, ¿eh? A ver, vamos a poner los tres cafés, la leche y esta cosa. Porque café solo no creo, ¿no? A ver, todo es para la izquierda. Vamos a ver qué... A ver si le gusta. Este cafecito... Grande, ¿o qué? Pequeño. Un grandecito. Vamos a ver. Uy, pues se ve... Se ve rico. No, parece que esta no es la bebida. No es. Entonces, ¿qué? A ver. Un café, una leche y... Y chocolate. O eso, no sé qué sea. A ver, el café, leche y eso. Creo que así es, ¿eh? A ver, izquierda. Arriba izquierda. Abajo izquierda. Lo tenemos. A ver. ¿Y de qué tamaño? Mediano. Vamos a darle un mediano. Ah, miren. Ese se ve mejor, ¿eh? ¿Qué? Ese tampoco era. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el café? Tres cafés así sin más, ¿o qué? Sin leche ni nada. A ver. Vamos a calarle así. Si es así... Bueno. Cada quien, pero sin leche. Bueno, pues sí se toma el café sin leche, ¿verdad? Un café negro. Vamos a darle así. Esta era. Sí. Aprende rápido. Paimon está de acuerdo. Sin embargo, fue una práctica. En vida real, algunos clientes... ...pueden peticionar. Ok. Déjamelo a mí. Ok, la barra va a estar en nuestras manos, gente. Oficialmente... Vamos a ser bartender. Y a ver... Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llegan otros clientes. Ojo. Ojito. La Rosaria. La Rosalía. Acaba de llegar. Y el Caillas también. Ok. No, Rosaria. Te me quitas esa ropa ahora mismo. Ok. No me gusta esa skin. Otra vez caí su labia. Pura labia de secarías. Que sea una copa grande, por favor. En cuanto a mí... Un té. Ok, ¿quieres un té? A la orden. Pues, vámonos. Para mí, un callejón brilla. Luna simple. Grande. Ok. Es esto. Café, leche. Espera. Esto es lo mismo que hicimos, ¿no? Bueno, parece que así se llama el cafecito ese. Entonces... Vamos a darle el café. Lo quieren tamaño grande. Ultra Jumbo. Pues, vamos a darle el más grande. Toma caías. ¿Me dices qué tal, eh? Ahora es el turno de la mamacita Rosaria. Que quiere un tecito. Y aquí están los tecitos, pero están bloqueados. ¿Y cómo los desbloqueo yo? ¿Está bloqueado todo esto? Jugos. No, esto no es. ¿Y el té? ¿Cómo? Que alguien me explique dónde está el té. Que no lo encuentro. Esto está bloqueado. ¿Cómo le hago? Agua con gas. Leche, café, jugo. Ah, aquí está. Té negro. O sea, nada más tenemos que echarle... Pues le echamos tres, ¿no? Igual que hicimos con el café. Creo que así es. Vamos a probar. Vamos a batir. Y vamos a hacerlo no muy grande que mediano. Ojo. Ojo que nos salieron las dos bebidas, eh. Esa bebida tiene buenísima pinta. ¿Qué ocurre, Rosaria? ¿No te gusta? La bebida está bien. Vamos a recordar. Ok. Bárbara. Y cuyo. Ok, le trae recuerdos a la Rosaria en nuestro té. Entonces estaba bueno, eh. Estaba buena. Ok. Y tú, ¿qué es qué pedo? ¿Te gustó o no? Ah, el bronista. El bromas. Ahí es el bromas, eh. Sí, Rosaria. Tú dile cosas. ¿Crees que hablé de más? Jeje. Tú hablé de más. Tú quema... Quema al caellas. Por madafaka. No sé qué hizo, pero es un madafaka. No sé qué es lo que me gustó. Así es. Como que mucha platiquita no? De estos dos. ¿Qué quieren saber más? Digamos que... De verdad hay una clasificación para ese tipo de cosas. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto texturo? ¿Por qué hablan tanto? Nomás díganme. Estuvo chida tu bebida. Prepárame otra. Y me gustó. Like. Aunque me digan eso, estoy feliz, ¿saben? Pero me cuentan ahí la historia de sus vidas. Me cuentan qué comieron en la tarde, en el mediodía. Si salieron a correr. Yo qué sé. No me importa. Hasta la próxima. Vámonos. Y termino. Uy. Esos 60 protogemitos. El viajero está feliz, miren. Uy. 60 protogemas. Claro, claro, claro que sí. ¿Y ahora qué? Tenemos más. Ah, tenemos al Dilucco. Pero al Dilucco lo hacemos después. Es más, voy a traerles un episodio con cada personaje. Ahora hicimos al Caellas y a la Rosaria. Y ya con eso tenemos. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Los dejo con el viajero aquí con un perrito. Un perrito sucio en el tubo. Miren nada más. Eh, eh, eh.